Y se llama Juan, 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 Juan Sabe que yo estoy celoso de tu nuevo novio, de ese tal por cual, cual, cual Ese tipo presumido que se cree ponido y solo un charal, cual, cual Siempre cuando llega un baile llega la etiqueta o se pone fran, cual, cual Ese tipo presumido que se cree divino y quiere apantallar, cual, cual, cual Y se llama Juan, cual, cual Ese tal por cual, cual, cual Y se llama Juan, cual, cual Era Juan talla Y se llama Juan, cual, cual Ese tal por cual, cual, cual Y se llama Juan, cual, cual Y se llama Juan Y se llama Juan Juan y Abraza No sé cómo me has cambiado por ese pulano que es Superman Ese que se siente artista, que se cree turista y se siente galán Siempre cuando llega un baile llega la etiqueta o se pone fran Ese que es muy atrevido, que se cree divino y es galán Y se llama Juan, ese tampoco Juan Y se llama Juan, es un naragán Y se llama Juan, es un naragán Y se llama Juan, es el tampoco Juan Y llegó la trompeta del maestro Mario Vázquez Zopla, zopla ¡Eso! Y se llama Juan, es el tal por cual Y se llama Juan, quiere apantallar Y se llama Juan, es el tal por cual Y se llama Juan, es un naranjo ¡Ahí no más! ¡Tardes Tropicales! ¡Coyello Chispa!